La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Tu sabes mi amor, mi amor, la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la iglesia 15 de abril del 2024, lunes de la tercera semana de Pascua, feria, tomado de salterio correspondiente al lunes de la tercera semana. Hora tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Higno. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. Aleluya, aleluya, aleluya. Antífona del Salmo 118. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece, por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. He visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se dilata sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 70. Primera estrofa. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina tu oído a mí y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eres mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo. Dicen, Dios lo ha abandonado. Perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 70, segunda estrofa. Yo en cambio seguiré esperando. Redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora en la vejez y las canas no me abandones, Dios mío. Hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y tus victorias excelsas. Las hazañas que realizaste. Dios mío, ¿quién como tú? Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás la vida. Me harás subir de lo hondo de la tierra. Acrecerás mi dignidad. De nuevo me consolarás. Y yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Y mi lengua todo el día recitará tu auxilio, porque quedaron derrotados y afrentados los que buscan mi daño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve del libro del Apocalipsis, capítulo primero, versículos 17 y 18. Vi al Hijo del Hombre y me dijo, Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves. Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Y se ha aparecido a Simón. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.